Esta mañana Me he levantado y he descubierto al invasor Oh partidiano, me voy contigo Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Partidiano, me voy contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerrilla Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Si yo caigo en la guerrilla Te dejaré mi fusil Caba una fosa en la montaña Oh bella chao, bella chao, bella chao Caba una fosa en la montaña A la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Así la gente cuando la vea Gritará revolución Esta es la historia de un guerrillero Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Recuestro el fiore del partidiano Muerto por la libertad Recuestro el fiore del partidiano Muerto por la libertad Esta es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad Esta mañana Me he levantado Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Me he levantado Me he levantado y he descubierto al invasor Oh partidiano, me voy contigo Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Partidiano, me voy contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerrilla Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Si yo caigo en la guerrilla Te dejaré mi fusil Caba una fosa En la montaña Oh bella chao, bella chao, bella chao Caba una fosa En la montaña A la sombra De una flor Así la gente Cuando la vea Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Así la gente Cuando la vea Gritará Revolución Esta es la historia De un guerrillero Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Es la historia De un guerrillero Muerto por la libertad E questo è il fiore Del partigiano Del partigiano Oh bella chao, bella chao, 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 chao Oh bella chao, 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 chao